¡Volvete al auto! ¡Volvete al mismo que tengo que ir en iglesia! No, bueno, si querés volvé caminando, pero estamos lejos. No, me vas a llevar dos y en el auto. No quiero. ¿No querés? No. Perfecto. Dame las llaves que manejo yo. No. Dame las llaves. No quiero. Dame las llaves. ¿La querés? Sí. ¿Qué hiciste? Ya te dije. Vos estás secuestrada. ¡Llevame! 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 No te voy a llevar hasta que no me escuches. ¡No te pienses! ¡Ya! Conozco perfectamente tu rollo, ¿sabes? De acá no me muevo hasta que no me lleves de nuevo. Milagros, ¿me vas a escuchar? No te escucho, no te escucho. Cuchito que no cortas. Si te morías no me importa. Cara de torta. La, 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 la. Te lo digo con el corazón en la mano, niño. Yo no te dejé casar porque estoy profundamente enamorado de vos. Y yo sé que vos también lo más. Por eso no dejé que te casaras. Porque si lo hacía iba a dejar que mates a dos personas. Sí. A vos y a mí. Sin vos nada tiene sentido, Mili. Sin vos mi vida no haré nada. Sin vos me muero de amor. ¿No? Por eso no te dejé casar, mi amor. ¿Me crees? Contéstame, decime que me crees. Decímelo. ¿Sí o no? No. Ah, sí, pará. ¿Oba? Sí. ¿Puedo pedir algo? Sí. ¿Me desatás? ¿Eh? ¿Qué me desatás? Uh, sí, pará. No, perdóname. Sí. ¿Me olvidé? Ya, 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 ya. Ya está, mi amor, ya está. Ya está. Ya está mi amor Ya está, ya está, ya está Ahí está Ay, mi ¿Te puedo besar de nuevo? Sí Una próxima vez Andá para tu hermana Por libertad Mili Mili Milagro Mili No me hables y préstame una camisa si tenés En el cuarto estoy lleno de ropa Mili No me toques, no quiero hablar con vos Milagros, ¿por qué te pones así si sabés que lo que te estoy diciendo es verdad? Los dos lo sabemos, sé sincera con vos misma No le puedo hacer esto a Pablo ¿Hacerle qué? ¿Seguirle ganándolo? No, abandonarlo Milagros, por Dios, no es un chico, va a sobrevivir No, él no, se moriría Ay, sí, claro, Milagros, claro, claro, claro Nadie se muere de amor, Milagros ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, que nadie se muere de amor Entonces me mentiste ¿Eh? Cuando estaba atada me dijiste que vos sin mí te morías de amor Me mentiste de nuevo No, no, Milagro ¡Mili, Mili, Mili! Yo sí ¡Mili, Mili! ¡Mili! Dale, Mili, abrí la puerta ¡Mili! ¡Mili, deja de jugar! Vamos a hablar ¡Ay, ay, ay! ¡Una de la distancia! ¡Enormen, enorme, enorme! No, 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 ahora voy a hablar yo y vos me vas a escuchar. Perfecto, hasta que vos no te calles yo no voy a hablar y hasta que yo no hable vos no vas a salir. Bueno, habla. Yo solo quería decirte que... que para mí no es fácil lo que me está pasando. Yo nunca sentí algo parecido a lo que siento por vos. Y te quiero. Pero no es para que den grupas más. Es la verdad, te quiero. Lo que pasa es que para vos las mujeres son como juguetes. Siempre tenés mi hijita por todos lados. Encima ahora la gallina hizo. Eso es lo que me da miedo. Pero puedes saber si te amo. Por supuesto que te amo. Yo también te amo.